¿Su nombre cuál es, señor? Guido Casca. ¿Usted? Gabriela Llegui. ¿Cabilita? Gloria Cuchero. Gloria. Jorge Pochín. Jorge. General Rosmaraglia. Pablo Rado. Hace un ratito pregunté quién era el protagonista y ellos me dijeron todos, a la vez, todos. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos. Este debe ser el galán. Este es el galán. Sí, se muda al barrio. ¿El se muda a dónde? No, ¿por qué? Al barrio. Bueno, más o menos, un poquito. A ver, a ver, a ver, sí. Se muda al barrio y nosotros ya nos conocemos, somos amigos. La cuidan bien a ella, ¿verdad? Se cuida sola. Se cuida sola. Allá han intentado barrio de ustedes y se cuida sola. ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo te llamás? Mi personaje es Gisela. Gisela. Todos se han tirado con Gisela, pero no pasa nada. Yo me tiré con ella en vez de con Gisela. Bueno, quédense acá ustedes. Qué divino que son. El lunes a las 19. Sí. Quédense un segundo con esa cámara. Miren ahí, inviten a toda la gente, por favor. Un interlocutor, cualquiera de ustedes. Yo, yo. Bien, dale. Que vengan todos, que el programa es buenísimo. Vengan ustedes también, ¿eh? Mírennos. Bueno. Bueno. Mírennos. 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 No te estoy amenazando. Bueno, entonces no me mires así. Tampoco te miro de ninguna forma. Bueno, cortala, dale. Cortala vos. Y pedime disculpas, por lo menos. Vos me tenés que pedir disculpas a mí. ¿Sabés por qué? Por no saber dar revancha. Y además por notar un sentido del humor. Es la última que vas a decir, es tu última palabra. Es mi última palabra. Espero que no sea tu última palabra. Porque entonces sí que yo me voy por mi lado y vos te vas a... Estamos jugando un jueguito que me parece muy idiota. Parecemos todos estúpidos acá. Uy, pará, pará. Ya, tengo una idea. ¿Nos tranquilizamos? No, ¿cómo querés que me tranquilice? No me puedo tranquilizar. Si usted me pone en los nervios de punta, aún me vea tranquiliza. Contame qué te... No empieces, por favor. ¿Oh? ¿No empieces qué? Que no empieces. No empieces. ¿Vos sabés qué? No, pero no te gustan los mimitos. Sí, me gustan, me gustan. Pero ahora quiero verdades. ¿Eh? No, mimitos. Ah, pero los mimitos son... Un grucho vacío, Rolo. A mí ni para una servilleta me alcanza. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que pagar la invitación. Nos ganaron la apuesta que vos hiciste. ¿Pero cómo no pensaste que podían haber juguetes para bebés? ¿Cómo no lo pensaste? Ah, yo tenía que pensarlo. No me agarre. Bueno, también. Inventemos algo. Porque yo pagué el regalo y no me alcanza para nada. No me quedó ni un centavo, mirá. ¿Pero qué querés inventar? La plata no se inventa, viste, se tiene. No sé, inventemos... Qué rica frutilla, ¿no? Y el dulce de leche en el sábado está riquísimo, ¿no sabe? ¿Sí? ¿Ustedes lo van a tomar? No. No, no. ¿Por qué? Porque... Porque, este... Porque no.